Martín Incapié analiza la posibilidad de presentar su nombre nuevamente como candidato a la alcaldía de Tuluá. Él invitó a Sugei Patiño a tomarse un tinto y le contó que ha hecho durante todo este tiempo. Él es el personaje de la semana. Los dejamos con la entrevista y nos vemos en una próxima emisión de CNS Noticias fin de semana. Hasta pronto. Televidentes de CNS Noticias, qué gusto estar de nuevo con ustedes en el personaje de la semana. Bueno, les cuento que hoy me han invitado a tomarme un tinto el doctor Martín Incapié, si se acuerdan de él, ¿verdad? Él nos ha invitado aquí a CNS Noticias a tomarnos un tinto en la casa de la suegra. Muchas gracias, ¿no? A ustedes muchas gracias, muy amables por aceptar esta invitación. Claro que sí. Cuéntanos inicialmente, doctor Martín Incapié, ahorita le hacemos un recorderis a la gente quién es usted y todo, pero ¿por qué esto de invitarnos a tomar un tinto con Martín Incapié? Bueno, invitar un tinto con Martín Incapié es una propuesta que surgió en la campaña política del año 2015, cuando me presenté ahora para la alcaldía de Tuluá. Y en ese entonces una de las estrategias era, tomes un tinto con Martín. Fue un espacio muy importante, muy significativo, que hoy nuevamente lo he retomado de mi calidad de precandidato a la alcaldía de Tuluá, y que pues lo hago porque es un espacio de encuentro, de encuentro con los ciudadanos, con la comunidad y llámelo así que vale la pena mantenerlo. Y entonces usted aceptó esa invitación porque fue una de las que la mandé. Claro que sí, lo vi. En el Face que colocó un tinto con Martín y dije, un tinto con Martín, oh, reapareció nuestro amigo el doctor Martín Incapié. ¿Qué hace uno alrededor de un tinto? A ver, cuéntanos. ¿Qué habla uno con Martín Incapié alrededor de un tinto? Bueno, alrededor de un tinto lo que hacemos es, primero el significado que tiene un tinto, que es compartir una bebida que es nacional, que nos significa mucho a nosotros los colombianos. A través de ese tinto es el calor de una familiaridad, de un diálogo, un diálogo con el ciudadano, con aquel que quiere conocerlo a uno, porque también el tinto me lo he tomado con muchas personas que no me conocían, me ha visto en televisión, en fotografías, y entonces es un espacio de reencuentro, de acercamiento, de diálogo. Y alrededor de un tinto, primero, he hablado siempre de lo que opino yo de ciudad, lo que busco en la ciudad y lo que le propongo a los ciudadanos sobre la ciudad, y es también la oportunidad para que los ciudadanos expresen también eso. ¿Qué quieren de su ciudad? ¿Cuáles son sus problemáticas que identifican y que aspiran de quienes estén gobernando? Bueno, como estamos aquí tomándonos un tinto, doctor, entonces vamos a tomarnos un tinto y vamos a preguntarle lo que uno le pregunta a una persona cuando la invita a tomarse un tinto. A ver, primero que todo, como hace tanto que no lo veíamos, ¿qué es de su vida? Cuéntanos, ¿qué fue de usted después de esas elecciones de octubre? Bueno, no me he perdido de Tuluá, he estado, precisamente, mi estadía ha estado aquí en Tuluá, yo pienso que cuando ha pasado un proceso electoral tan importante, pues se debe dejar gobernar, yo pienso que es importante dejar gobernar a quien finalmente decidieron los tostrubeños que iba a gobernar, que es el actual alcalde Gustavo Vélez, y en ese orden de ideas es tener una posición y una actitud muy dispuesta, no de ponerse una orilla porque perdimos entonces, vamos a hacer oposición y una posición irreflexiva, aquí hemos opinado sobre diferentes temas de la ciudad, he estado presente, he estado en muchos de los sitios, de las cosas que se han entregado, el disfrute que hoy tiene la ciudad en muchas cosas, y también he dado mis opiniones frente a algunas situaciones que la ciudad requiere de atención. He estado en todo este tiempo pendiente de aspectos muy importantes, con amigos, reuniéndome con diferentes grupos, y como le digo, estando atento a la ciudad para poder estar presente como lo estoy en este momento. Bueno, como estamos sumándonos el pinto y aquí que nadie nos escuche, cuénteme, ¿cómo fue esa experiencia, doctor? ¿Esa candidatura qué le dejó de bueno, de malo, de triste, de chévere? Bueno, yo pienso que, mire, lo primero es que uno cuando propone su nombre a la alcaldía, pues es eso, es una propuesta, no hay una obligación de X o Y para tener que votar con uno, y que el que no esté con uno, entre comillas, es porque entonces no es de su agrado, o va a dejar de ser su amigo, no, yo pienso que por política no se debe pelear ni disgustar con los amigos, y lo principal de esto, pienso que lo más enriquecedor es haberme acercado más todavía a los ciudadanos, conocer más la ciudad, yo recorrí la ciudad en gran parte, y conocí a Tuluá, esa Tuluá de los barrios, esa Tuluá que es más allá de la calle Sarmiento, más allá de las partes céntricas, y la ciudad que también es productiva, la ciudad que vive, la ciudad que vibra, y eso fue importante, para mí fue enriquecedor poder conocer también, o sea, adquirir una sensibilidad frente a muchas de las problemáticas que tiene la ciudad o que ha tenido la ciudad, y la necesidad, la esperanza de la gente en que un gobernante pueda ayudar a solucionar esas problemáticas. Yo la verdad que fue enriquecedora porque también me permitió interactuar con mucha gente, la clase política, no solamente local, sino regional y nacional, y esto realmente lo que hace es retroalimentarlo para irnos preparando cada día más para los nuevos retos que enfrentemos, así que fue una experiencia muy enriquecedora, donde también permite más acercamiento hacia personas y amigos. En ese tiempo que usted ha estado, como dice, observando, mirando cómo se gobierna por parte del doctor Gustavo Vélez, ¿qué ha sido de pronto ese concepto que le ha dejado, que le ha entregado a muchos tulueños un balance positivo, a otros, bueno, diferencias? ¿Usted, como Martín Incapié, qué le deja este tiempo que usted ha visto gobernar a Gustavo Vélez? Bueno, en cuanto a términos de resultados, yo pienso que la ciudad ha ganado, la ciudad es indiscutible, que tiene unas condiciones diferentes a las que en su momento recibió. Pienso que hay que abonarle al señor alcalde Gustavo Vélez su determinación, su contundencia frente a las propuestas y frente a las ejecutorias. Me parece que eso es importante. A veces la gente aspira a llegar a un cargo público, ya sea de elección popular o del ir en un ambiente y remoción, y finalmente cuando están allí simplemente cuidan, es un staff político, y más bien de que si yo hago esto, de pronto los de allí se molestan, y si hago esto otro, los de allí son los que se van a molestar. Yo pienso que en eso el alcalde ha sido contundente frente a las necesidades y a las cosas que ha necesitado la ciudad. ¿Puntualmente frente al tema de los vendedores, por ejemplo? El tema de la reubicación de los vendedores es importante. Pienso que una propuesta que desde el 2007 quedó planteada, quedaron recursos planteados, pues no haya podido ser materializada, por diferentes motivos, habrán las razones de quien estuvo regentando en su momento el municipio, pero el haber llegado a él y haber sido contundente con este proceso, me parece que es importante, pero no solamente con ese, sino con otros. Y a mí me parece que ese es un estilo que necesitaba la ciudad, y que sigue necesitando la ciudad, de un proceso de transformación que la ciudad requiere, porque es que Tuluá, recordemos, es una ciudad-región. Y si la ciudad no se fortalece en su capacidad en infraestructura, en su desarrollo social, en su desarrollo económico, pues la ciudad va a ser saltada por el desarrollo de otras ciudades. ¿Hay quienes piensan de pronto, doctor Martín Incapié, que estos proyectos y estas decisiones que usted dice, ha tomado el doctor Gustavo Vélez, vienen desde épocas atrás de otras administraciones, hablándolo puntualmente de la época del doctor Juan Guillermo Vallejo, en la que usted también hizo parte, y que de pronto se iban aplazando, se iban aplazando. ¿Usted, que estuvo allí, usted puede dar testimonio de ello, que eso se venía gestando desde hace mucho tiempo atrás? Sí, es que el problema a veces no es tanto lo que, es decir, cómo a veces los gobernantes de turno pueden aplazar decisiones, porque a veces son impopulares. Es decir, hoy, por ejemplo, está muy de moda el tema del espacio público, y las ventas ambulantes, y entonces hay personas que toman decisiones que pueden ser populares cayendo en el populismo por cuidar su imagen política o su patrimonio político. Y entonces, cuando un alcalde toma una decisión de estas, con unos elementos que ya venían dentro de un proceso, ese valor es bastante significativo. Y eso es lo que se le abona, es haber redireccionado recursos, haber fortalecido el proceso, y dar una solución contundente y eficiente, me parece que ha sido muy importante. Habrán cosas que tendrán que tenerse en cuenta, mejorarse, claro que sí, pero cosas como esa, de tantas otras, es la que hacen de que haya una evaluación importante frente a los resultados que hoy ve la ciudadanía, y en eso no los podemos negar, eso no se puede negar, y sobre eso, llámalo así que hay algo importante, es que hay mucha identidad frente a lo que mi propuesta de gobierno propuse a la ciudad, como el tema de los andenes, como el tema de la movilidad en cuanto a las vías. Bueno, usted tiene más de 4 mil, ¿cuánto fue lo que usted sacó, doctor? ¿4 mil qué? En total tuvimos una votación importante de 4 mil 820 votos. ¿Qué va a ser con los 4 mil 820 votos? Bueno, he sido muy respetuoso, mira, y no me he perdido en la ciudad, he estado atento al desarrollo, he estado atento a las diferentes acciones que se han venido desarrollando en la ciudad, he estado reuniéndome con diferentes grupos de personas y haciéndole seguimiento a todo esto, precisamente para estar presente en esta campaña. Yo tengo una responsabilidad con esos 4 mil 820 votos, que fueron votos, especialmente votos de opinión, personas que se identificaron con las propuestas que hicimos, y en ese sentido, esa obligación me da para que hoy nuevamente esté como precandidato a la alcaldía, y que su efecto, analizando esa posibilidad de la candidatura, ya sea como candidato, o ya sea como adherido a un grupo, de algunos de los candidatos, para poder hacer, llamamos así, dar cuenta de ese trabajo que se hizo, y de ese apoyo que me hizo la gente aquí en Tuluá. Precisamente como usted lo dice, fue un voto de opinión, recordemos quién es Martín Incapi, ahora sí, recordemos ese paso, no solo por la Secretaría de Educación de Tuluá, sino también por la Secretaría Departamental de Chocó, ese esfuerzo y ese trabajo que se hizo tan especial. Ah, en La Guajira también, todo ese tiempo que usted estuvo, contemos un poco cómo fueron esas experiencias. No, experiencias muy significativas, es decir, para estar en lo público, juegan muy, hay varios factores importantes, no solamente en la formación académica, sino en la experiencia, y esa experiencia en lo público, pues ha sido enriquecedora, en el entendido de poder llegar a escenarios muy complicados, porque yo siempre he reiterado que ser, cualquiera puede ser buen marinero en aguas tranquilas, pero realmente en aguas turbulentas no es tan fácil, y allí tengo esa experiencia, por eso, experiencia que he propuesto, que sigo proponiéndole a los ciudadanos, y que hoy sigue como tal vigente, con más experiencia, más formación académica, y lo que adquirí, fue una capacidad para poder gestionar desde lo público, es decir, lo público hay que gestionarlo, lo público hay que trabajarlo, lo público es comunicación con el otro, entendimiento con el otro, y eso es lo que hoy tengo yo para el servicio de los ciudadanos. Bueno, para hablar de esas propuestas, de lo que Martín hincapiaría, si en caso tal usted lo ha dicho, que volviera a presentar su nombre, ya sea para la alcaldía, o bueno, mirar cómo lo puede hacer, hablemos un poco de temas puntuales, ejemplo, la parte de la cultura ciudadana, la educación ciudadana, es muy importante, usted que ha manejado educación, ¿cómo ve precisamente este tema aquí en Tuluá, nos falta cultura, nos falta educación? Sí, mire, yo digo que finalmente, el problema de nosotros los colombianos, estamos nosotros los tulueños, es un tema de ética, es un tema de ética, porque es la decisión, de cada cual, de cómo se comporta, frente a un fenómeno, frente a una situación específica, y es ahí, lo que nos falta a nosotros los colombianos, no son más órganos de control, no más leyes, no más disposiciones, no más propuestas absurdas, para controlar lo controlable, y entonces ya no hablar de la CIA, sino hablar de otros órganos de control, y que nos tienen que vigilar, y entonces hay que poner cámaras de vigilancia, por todo lado, eso no es, eso es un tema ético, y eso se adquiere, es con una formación, desde la educación, y desde la casa también, y desde la casa, claro, mire, ¿qué ha pasado en nuestro país? se ha transformado el proceso, de formación educativa, venimos de un modelo de familia, muy encerrado, a un modelo de familia, ya totalmente distinto, por las diferentes situaciones socioeconómicas, demasiado abierto, y hemos dejado mucho la responsabilidad, por decirlo así, en la escuela, en los profesores, y nos hemos olvidado, de que nosotros como padres, como ciudadanos, tenemos la primera obligación, de educación con nuestros hijos, la escuela es un complemento, la escuela es un articulador, es un motivador, pero sumado a eso, nuestro sistema educativo, también se ha convertido, en un mar de contenidos, y de temáticas, absurdas, que hoy no hacen, que el estudiante vea, lo fundamental, lo que requiere, desarrollar en sus habilidades, y en sus competencias, y prácticamente, se ha dejado de un lado, algo que es, la formación del ser humano, es decir, si eso no se trabaja, va a ser muy difícil, el tema de cultura ciudadana, va ligado, no solamente, a un comportamiento hipócrita, del ciudadano, en lo público, sino, a un comportamiento ético, desde la casa, y es ahí, donde tenemos que trabajar, con la familia, tenemos que volver, por eso desde la escuela, cómo se trabaja con la familia, a través de las escuelas, de familia, escuela de padres, tenemos que trabajar, todo ese tipo de componentes, y desde los municipios, como este, que es certificado, eso se puede trabajar, y hay que hacerlo, es urgente, hay que salvar al ser humano, hay que trabajar, el componente humano, para el desarrollo social. Me hizo acordar, el tema de las empanadas, precisamente, ese es un ejemplo. Sí, el tema de las empanadas, a ver, allí hay un tema, hay temas sociales, problemáticas sociales, que han venido siendo aplazadas, y porque es que, la sola, el solo hecho, de plantear una solución, es difícil, y a veces, lamentablemente, a veces, los gobiernos, de turno, llámese, regionales, nacionales, pues, no le apuestan, a poner en peligro, su capital político, no le ponen, les da miedo tomar decisiones, les da miedo, a veces, saber que pueden incomodar a Pedro, si, toman una decisión, y Juan queda contento, entonces, todo ese tipo de cosas, hacen de que, no se tomen decisiones, para resolver un problema, tan grave, que lleva, que es la informalidad, que existe en Colombia, la informalidad, pues, solucionarla al 100%, y, bueno, así que, no es un tema fácil, pero, sí es un tema, y es un gran reto, que los gobiernos, de turno, deben tomarlo, ¿cuál es la solución más fácil? Dejarlos quietos, dejar los que trajen donde quieran, dejar que la ciudad sea un desorden, pero dejar también, que se atente contra la salud pública, dejar también, que se atente contra la seguridad, de las mismas personas, que están allí en actividades, que a veces están ubicados en la calle, corriendo riesgo, todo ese tipo de cosas, hacen de que es necesario, trabajar ese componente. También hay un tema, que tiene que ver con el tema de educación, y usted lo maneja perfectamente, que es la movilidad, una de las falencias, por las que han luchado muchísimo, los alcaldes en Tuluá, es el tema de la movilidad, ¿usted cómo ve la movilidad en Tuluá? Bueno, yo pienso que Tuluá, lo planteaba yo en mi programa, de propuesta de gobierno, es que Tuluá, es urgente solucionar el tema de la movilidad, y está relacionada, con el tema de cultura ciudadana, porque es que a veces planteamos, que los problemas de cultura ciudadana, es darle unos contenidos al ciudadano, para que los aplique en el escenario público, y es al contrario, es como creamos condiciones de lo público, para que se aprendan esos conductas, esos comportamientos, a nivel interior, y eso se refleja en las relaciones sociales, el tema de la movilidad, tiene que ser un tema, que es prioritario, porque a través de una mala movilidad, está haciendo de que hayan, por ejemplo, accidentes, que hayan discusiones, que hayan riñas, intolerancia, no hay cosa más molesta, que las que generan la misma movilidad, por eso es una prioridad, yo pienso que, se ha avanzado en el mejoramiento, de muchos aspectos viales de la ciudad, y eso hay que seguirlo trabajando, hay que seguirlo desarrollando, pero también hay que ponerle, un orden y una autoridad, y hay que seguir, apretando mucho de estos temas, pero también siendo consciente, con la ciudadanía, también siendo amigable, con la ciudadanía, yo pienso que si la ciudadanía, la ciudadanía ve una ciudad, donde se respeten las normas de tránsito, donde la gente circula, circula respetando al otro, yo pienso que la ciudad se vuelve más amable, hay que arriesgarse a eso, no la multa por la multa, ni la inmovilización por la inmovilización, sino es lograr el éxito, de que la ciudad sea más amigable, y más culta, y esa cultura se adquiere también, con una buena movilidad. Usted que ha estado de observador estos años, ¿cómo ve la seguridad? Hemos avanzado en muchas cosas, seguimos siendo una ciudad violenta, ¿cómo ve a Tuluá? Bueno, hablar de la violencia en Tuluá, hay que hacer un, llámenlo así, un análisis histórico, de lo que ha sido la violencia, no solamente en Colombia, en Tuluá, sino el papel de incidencia, en estos procesos, recuerde que Tuluá, ha sido un sitio también, llamémoslo así, de convergencia, de todas esas luchas políticas, y de allí surge una cantidad de situaciones, que se han mantenido, la ubicación estratégica de Tuluá, un cruce de caminos, eso le da unas condiciones, para lo que pasa aquí en Tuluá, es decir, aquí hay una cantidad de situaciones complejas, pero yo pienso que sí, la ciudad ha cambiado en el tema de seguridad, yo sí hago una valoración importante, porque yo llevo toda mi vida viviendo aquí, en esta ciudad, llevo ya realmente 48 años, de vivir aquí en Tuluá, que hace que llegue a Tuluá, que tengo un poquito más de años, yo llegué a la edad de 5 años, aquí a Tuluá, yo soy de Río Frío Valle, allí no más, llegué de 5 años, pero en todos esos años, Tuluá siempre ha tenido, el factor de violencia ha sido permanente, ha sido con diferentes intensidades, y con diferentes actores, hoy un fenómeno que es nacional, el tema del microtráfico, está afectando mucho el tema de la violencia, hoy todavía se ven situaciones complicadas, pero pienso que se han hecho esfuerzos muy grandes, el tema de la extorsión, que nos tenía acabados, mejor dicho, nos tenía azotados, pienso que ha sido controlado, y muchos de los temas, que generaban ese tema de violencia permanente, pues pienso que se ha mejorado, falta mucho, si todavía Tuluá podemos vivir, en ciertos niveles de tranquilidad, no de otras ciudades, que no se pueden asomar a la puerta, porque ya le están atracando, robando, yo pienso que Tuluá tiene unas condiciones distintas, y se han logrado cosas, hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando, y por eso siempre el principio de autoridad, y de firmeza, frente a eso, es un tema que es tan sensible, que a veces los mandatarios lo tocan, de a poquito, pues eso hay que seguirlo trabajando fuertemente. Bueno, hablemos usted ya del resto de propuestas, que usted tiene, que las ha hecho, en otras oportunidades, pero que en caso tal, que usted decida, ser un candidato a la alcaldía, hay que tenerlas en cuenta. Bueno, para mí es muy importante, lo primero es el tema de la gestión, la gestión pública es muy importante, es decir, llegar al municipio, es gestionar recursos, hacer alianzas estratégicas, y todo eso es posible, bajo un principio que he dicho yo, que es la unidad política, es decir, y en ese sentido, quiero hablar de que esa unidad política, debe mantenerse, es decir, hay que convocar a quienes están de acuerdo, y a quienes no están de acuerdo, a quienes no comparten el pensamiento, o el estilo de gobierno, con quienes lo comparten, es decir, el gobierno tiene que ejercer con la unión de todos, y entre todos, mostrarles, buscar una unidad política, frente a las acciones que hay que hacer de gobierno, y esa unidad política, se logra a través del consejo municipal, se logra a través de los líderes políticos, y de las comunidades, para mí ese es factor primordial, dos, el factor de educación, es importantísimo, y en ese sentido, pienso que Tuluá, que es un municipio certificado, puede expandir más su horizonte, en el tema educativo, con una educación, que ofrezca, la posibilidad de esa incorporación directa, a la universidad, y en ese sentido, también nos enlaza, que la universidad, tiene que ser más protagonista, en nuestro contexto regional, la universidad, tiene que ser más activa, y más incorporada, y más actualizada, frente a unos temas, que son importantes tocarlos, el esfuerzo, es muy importante, que han hecho en la universidad, pero, como alcalde, haría un proceso muy importante, allí, con la universidad, el tema de la autoridad, me parece que es un principio fundamental, la autoridad, no es la autoridad, aquella que grita, que atropella, sino, la autoridad, es firme en las decisiones, contundente en las decisiones, previamente estudiadas, y analizadas, es decir, me parece que, aquí han habido eventos, muy importantes de autoridad, como por ejemplo, el haber acabado, el tema de estas caravanas, de los motociclistas, ¿se acuerda? nos tenían tomada la ciudad, y entonces, hubo un principio de autoridad, y eso se logró controlar, quienes salieron afectados, pues, quienes hacían esas cosas, quienes se metían a eso, y no eran personas, que estuvieran, queriendo el bien de la ciudad, sino, afectando el interés general, y no aportaban nada, y no están aportando nada, hay que tomar decisiones, importantes allí, a mí me parece que, que en el tema de, medio ambiente, es fundamental, el tema de, de las cuencas, es decir, el tema del agua, yo pienso, que muchas veces, nos podemos preocupar, cómo se ve, cómo puede verse una ciudad, pero una ciudad, hay que proyectarla, hacia futuro, la grandeza, de lo que podamos hacer, es sin sacrificar, los recursos, de las generaciones venideras, y el tema del agua, es un tema complicado, que tenemos que, fortalecerlo, y eso diría, que ampliaría, las zonas de protección, para el agua, adquiriría, más terreno, segundo, el tema de la residencia, me parece que, es importante, fundamental, y en ese sentido, sería una prioridad, el tema, el tema del agua, como, que es vida, el agua es vida, finalmente, y ella, por eso requiere una prioridad, en temas que tienen que ver, con, con, con el tema de, de mujer, pienso que, tenemos que seguir trabajando, mucho el tema, del fortalecimiento, de la mujer, empoderándola, y sobre todo, en legítima, de los derechos de ellas, así como lo mismo, el tema de derechos humanos, que es fundamental en la ciudad, hoy, Colombia está viviendo un proceso, de post conflicto, que prácticamente, apenas estamos entrando, y que requiere también, de, de un trabajo articulado, con diferentes actores, mujeres, hombres, niños, el tema de juventud, fundamental, el deporte, es decir, yo pienso que hay que apostarle, al tema, de abrir más espacios deportivos, cada vez más, y, darle opciones, de otras cosas distintas, a los jóvenes, porque hoy, no podemos permitir, pretender, de que se van a mantener, en lo mismo, que se había, se ha hecho años anteriores, cuando, o en el pasado, cuando hoy hay, nuevas prácticas deportivas, yo me parece que, hay que hacerle una apuesta, fundamental, en ese tema. Bueno, pero, ¿de qué depende? Escuchándolo, todo es muy interesante, doctor Martín Capié, se nos va a friar el tintico, ahorita nos vamos al tintico, cuéntame una cosa, ¿de qué depende, que usted tome esa decisión, de lanzar su nombre ya, en ese momento, como usted nos ha dicho, todos son precandidatos, exacto, no hay ningún candidato todavía, todos son precandidatos, todos son precandidatos, pero, ¿qué dependería, para que usted dijera, sí, me voy a lanzar nuevamente, me arriesgo de nuevo, por Tuluá, pongo mi nombre, con esas propuestas, o, que sencillamente diga, no, voy a apoyar, a X o Y candidato? Bueno, yo en ese momento, ya he propuesto mi nombre, al estar como precandidato, el estar trabajando, en esas condiciones, he mantenido mi coherencia, política, frente a lo que propuse, y a lo que quiero, una Tuluá en desarrollo, una Tuluá en transformación, y en ese sentido, tenemos que apostarle a eso, porque si no, vuelvo y repito, nos deja el tren, Tuluá, tiene que seguir fuertemente, apostándole a ese desarrollo, de infraestructura, de capacidad, acompañado de lo social, claro que sí, para poder estar al día, de qué depende, que sea candidato, finalmente, de todas estas conversaciones, que estoy adelantando, se tomará la decisión, ¿cuántos tintos depende, para qué? Bueno, yo creo que muchos, pero igual, vamos a seguir con el tinto, de manera permanente, más formalizada, o sea, yo prácticamente, todas las semanas, me tomo tintos, y nunca me he ido de Tuluá, porque he estado en permanente comunicación, con muchas personas, en reuniones, ahora más formalmente, bajo la figura de, tómese un tinto con Martín, y en ese sentido, vamos a continuar, pero, pero sí, efectivamente, depende de, de que hayan las condiciones necesarias, hacer una campaña, significa mucha responsabilidad, con la ciudad, uno no puede salir, simplemente por salir, y por, a ver si de pronto negocia, sino que debe, cuando dé ese paso, debe tener unas condiciones mínimas, básicas, que le permitan a uno, garantizar, que va a poder estar, hasta el final, en ese sentido, eso es lo que vamos a revisar, y es lo que estamos revisando, venimos haciendo varios diálogos, si no puedo ser candidato, porque no hay algunas condiciones necesarias, para ello, pues, no pienso marginarme el proceso, pienso estar presente, activo, en la campaña política, pienso estar, aportándole a la ciudad, y precisamente luchando, porque la ciudad, pueda, seguir cambiando, pueda seguir transformándose. ¿Cómo ve a Tuluá? Su Tuluá, la que usted, no la de Gustavo, la de Martín Incapié. Yo quiero mucho esta tierra, porque es que, aquí está toda mi familia, mis hermanos, mis hermanas, aquí, viví con mis padres, muy bien, ellos ya, ambos están fallecidos, pero, aquí están sus restos mortales, aquí está, hoy estoy con mi hijo, con mi señora, ya que los hijos mayores, están por fuera, ya están trabajando, y, y la verdad, que hay unos recuerdos, muy gratos de la ciudad, y yo quiero ver mi ciudad, cada día mejor, así que, yo veo la ciudad, que me emociona, todavía, me inspira mucho, y, y por eso, sigo luchando, por, por una propuesta, si es ahora, o si será más adelante, pero hay que seguir trabajando en ello, y, yo quiero las cosas ganadas, es decir, que pueda, ganarme el favor de la gente, el favor de los ciudadanos, el favor de las organizaciones políticas, porque, yo no soy los que dicen, de que los políticos, a un lado, no, con ellos hay que trabajar, de la mano, para poder ser prenda de garantía, de que, los acuerdos políticos, estén en beneficio, de los ciudadanos, más que intereses particulares, así que, vamos a mirar ese tema, y eso es lo que estamos, yo creo que, ahorita, en el mes de marzo, ya, se podrán hacer, se harán definiciones, y en cualquiera del lado, que esté, como candidato, o, apoyando una de las campañas, estaré de frente, haciendo un trabajo, serio, respetuoso, con los demás, y de las propuestas de los demás. O sea, que habrá mártir hincapié para rato. Sí, efectivamente, mire, una de las decisiones mías, es estar mucho aquí en Tuluá, o más bien, quedarme en Tuluá, no, la verdad que, no me ha interesado estar tanto, en el orden nacional, y por eso, mi querer, estar aquí en Tuluá, yo no puedo decir, que yo quiero la ciudad, y simplemente estar de lejos, quiero mi ciudad, estando aquí metido, y estando haciendo, por ella, lo que yo pueda hacer. Y a seguir tomando tinto. Y seguir tomando tinto, más, seguir tomando tinto, y busco con él, seguir estos diálogos, muy importantes con los ciudadanos. A mí me parece que, es una forma muy importante, también, de enriquecerse, y aprender mucho, de lo que los ciudadanos, saben y conocen. Pues, doctor Martín y Capién, muchas gracias, por invitarnos a tomar ese tinto, esperamos que más adelante, nos broma a invitar, a tomar otro tinto, de pronto como candidato, quién sabe, ¿cierto? No sabemos, no sabemos, esperemos a ver qué pasa. Vamos a ver, y le digo, eso es un proceso, con respeto a los ciudadanos, con todo el respeto, que merecen los ciudadanos, y con todo el respeto, que merecen las instituciones, lo estamos haciendo, y bueno, eso es parte, de lo que es la democracia, de tener este espacio, para uno poder, bajo estos diálogos, decir, aquí estoy, sigo estando aquí, Martín y Capién, presente ante los ciudadanos, y desde ya invito, a los ciudadanos, que sea una de las decisiones, como candidato, o dos, apoyando a uno, me acompañan, y que confíen en que, la decisión que tomen, es la decisión correcta, ello no quiere decir, que renuncie a ese propósito, del día de mañana, llegar, y uno tiene que ser franco, decirle, que es lo que busca uno, llegar a servirle a la ciudad, y seguirle sirviendo a la ciudad. Bueno, pues ahí queda entonces, el nombre de Martín y Capién, a consideraciones, esperemos a ver, qué pasa, todo puede pasar, todo puede cambiar, y más adelante, les estaremos contando, en otra entrevista, qué ha pasado con el doctor Martín y Capién, muchas gracias por acompañarnos, y muchas gracias, a su fe, y muchas gracias a usted, a Harold, por esta invitación, por ese espacio que nos están dando, que le dan a los ciudadanos, porque es una forma de llegarle a todos. Así es, bueno, ustedes continúan en esta hora, con más CNS Noticias.